¿Qué es la importancia de acudir a este servicio para detectar tempranamente muchas enfermedades crónico-degenerativas? Dentro de las cuales se incluyen diabetes mellitus, fibrosis pulmonar, enfermedad crónica del hígado, insuficiencia renal. La importancia de la detección temprana es que se les puede brindar oportunidades y en ocasiones tratamiento que evita llegar a tratamiento sustitutivo de órgano. Soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, hice la especialidad en el Centro Médico Manuela Vilacamacho del Seguro Social en Medicina Interna. Estuve tres años y medio en la ex Unión Soviética realizando actividades de infectología y hice dos diplomados de gerontogeriatría en la Universidad de Puebla. He cursado un diplomado de ultrasonografía, un diplomado en hipertensión arterial, un diplomado en urgencias médico-quirúrgicas. Sergio Ruiz Velasco, estoy a su disposición para cualquier atención de este tipo de enfermedades.